Muy bien, ahora en la segunda edición de QM Noticias, los saludamos a Sergio Massa. Bienvenido al canal. Gracias por acercarte para conversar de varios temas, caminando por la ciudad de La Plata. Sí, hoy tuvimos la posibilidad de compartir unos mates, una charla con vecinos de la zona de Villa Elvira, con vecinos y después con vecinos de toda la ciudad de La Plata, porque en realidad en calle 12 charlamos con gente de distintos barrios de La Plata, de Citibel, de San Lorenzo. La verdad es que con primero la alegría del contacto, del diálogo, de la confianza, y después con la preocupación de las cosas que plantea la gente. Escuchar la palabra miedo en un barrio cuando la gente te dice, tengo miedo de irme a dormir y que empiece a llover y escuchar la lluvia y sentir que nos vamos a volver a inundar, porque la verdad es que en el Maldonado no están haciendo ninguna obra, a pesar de que hace dos años que pasó lo que pasó. O que un comerciante de un kiosco o de una perfumería te diga, tenemos miedo, porque no sabemos cuando salimos del negocio si no nos van a matar. O sea que en la ciudad de La Plata, como en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, ya tienen su policía local, ¿esto no ha apaciguado el reclamo de seguridad de la gente? Yo en lo que recogí hoy, mano a mano, en la calle, te diría, 8 de cada 10 vecinos que nos encaraban me pedían seguridad, seguridad, seguridad. Y obviamente que nosotros tenemos la responsabilidad de transformar el miedo en esperanza y de decirle cuáles son nuestros objetivos y nuestros compromisos a partir del 10 de diciembre desde el gobierno a la gente. ¿Y hay políticas de seguridad desde el Estado Nacional que se deben bajar? Por ejemplo, los distritos, ¿sabés muy bien que hay como una eterna disputa de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, tiene que estar a cargo del gobernador, digo, o en el resto de los distritos del territorio federal? ¿Vos creés que tiene el Estado Nacional? ¿O en todo caso, si te toca presidir el país, tenés que involucrarte más con las cuestiones de seguridad en cada una de las provincias? El máximo responsable de la seguridad es el Presidente de la Nación. No hay otro responsable que el Presidente de la Nación, porque la seguridad hoy es una preocupación que cruza desde La Plata hasta el Gran Mendoza y que va desde Ushuaia hasta la Quiaca. Digo, hoy la responsabilidad, yo pretendo como Presidente hacerme cargo, pretendo ponerme al frente de la lucha contra la inseguridad. Y de un cambio en la justicia. La verdad es que es muy difícil pensar en una justicia que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Una justicia que funciona analizando psicológicamente la conducta del delincuente en lugar de dedicarse a algo mucho más importante. Y con respecto a la justicia, Sergio, ¿hay que cambiar leyes o hay que cambiar la idiosincrasia del hombre que imparte justicia? La mirada es global. Nosotros necesitamos mostrar desde el Gobierno Nacional que nos ponemos al frente. Exigirle a los gobernadores que se pongan al frente y no que se escapen. La seguridad o la lucha contra la inseguridad no es una cuestión de propaganda, es una cuestión de resultado concreto. La lucha contra la inseguridad es la suma de políticas penales, políticas de prevención y políticas de seguridad. Esto es lucha contra el narcotráfico, cuidado de la frontera, agencia de lucha contra la droga especializada, juzgados especializados de lucha contra la droga, tecnología, drones cuidando nuestra frontera, gendarmería apoyada por el ejército. Y después un tema que tiene que ver con el trabajo en las ciudades, en las comunidades. La policía de prevención que no tiene que ser parte de la misma policía provincial. Porque nosotros hoy tenemos un problema, que es que hay sectores que usan uniforme pero están enfermos de delito. Y también tenemos que prepararnos para combatir con una agencia de inteligencia esos quistes mafiosos que en las policías provinciales son parte del problema y no de la solución. ¿Y en caso de ser gobierno se van a denunciar? Sí, claramente. Yo me voy a poner, digamos... ¿Y hoy no se pueden denunciar, Massa? A mí me parece que para transformar el miedo en esperanza, además la gente tiene que ver que tenés coraje. Coraje para plantarte, coraje para decir la verdad, coraje para enfrentar. Yo como intendente era el denunciante de las denuncias anónimas contra los puntos de venta de droga en mi ciudad. Yo como intendente me puse al frente. Yo como diputado me planté contra todo el sistema político a frenar el código penal. Desde el PRO hasta la UCR, desde el kirchnerismo hasta el socialismo habían dicho, vamos a poner un código que baja las penas en 140 delitos. Nosotros solos, con la gente, dijimos esto es una locura, va contra mano de la realidad y el resultado fue que tuvieron que guardar el código. Tejo, a cuestiones políticas, ¿está latente todavía la posibilidad de un acuerdo con Macri? ¿Cómo está el acuerdómetro que sube y baja de vez en cuando? A mí me gusta que el acuerdómetro, digamos, como le decís vos, sea sobre cosas concretas. ¿Qué sería lo concreto? Lo concreto es la educación. Vamos a la escolarización desde los 3 años, vamos a la aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. ¿Y esos son los temas que diferencian con el macrismo o con Mauricio Macri? A mí hay cosas que me parece que son centrales en la Argentina que viene. La jubilación pública, yo no quiero volver a la FJP. Yo quiero que el jubilado que está del otro lado del televisor tenga la tranquilidad de que quien en su momento, como me tocó a mí, digamos, tuvo la posibilidad de incorporarlos, de incluirlos, más de 2 millones de jubilados, tenga la posibilidad de sostener un sistema público, pero además de seguir incorporando. Hay gente que es víctima de la década del 90, del trabajo en negro, y que hoy, digamos, tiene dos modelos. Un modelo que es volver a cabalo a la CFJP o ir para adelante. Después lo otro es seguir como estamos. Y eso es lo que los distancian, digo, y no la situación de, bueno, ¿quién termina siendo el candidato en todo caso? Porque la propuesta que surgió del seno de ustedes es decir, bueno, vamos a una gran interna opositora, podría dirimir esa propuesta. Porque en realidad lo que hay que entender es que le tenemos que dar la posibilidad a la gente de elegir en qué país quiere vivir. Yo siento que la Argentina que viene es la educación pública de calidad. Que un chico de Rauch, un chico de Trenquelauken y un chico de Barrio Norte tengan la misma educación. Para mí eso es clave porque estamos entrando al mundo del siglo XXI, el del conocimiento, el de la información. No podemos dejar a los chicos condenados a la exclusión porque no les dimos educación. La Argentina que viene es la Argentina de la lucha contra la pobreza. Me pareció patético hace algunos días ver que discutían entre dos partidos gobernantes, además, uno gobernando una jurisdicción, otro gobernando otra, si había seis u ocho millones de pobres. Un pobre tiene que ser motivo de que peleemos para incluir. Coincidís con las últimas encuestas que se han dado a conocer, que te muestran más ubicados sobre un tercer lugar, luego de este último año y medio donde entre los tres han ido variando, pero vos estás ubicado más entre el primero y segundo lugar. Ahora estás un poco más relegado, digo por pocos puntos desde ya, pero ¿lo ves de esta forma también? Digo, ¿también lo percibe tu equipo de esta manera? Yo te propongo que, digamos, le consultes a tu compañera que hoy nos acompañó en la caminata en Villa Elvira y en Calle 12, que entró a los comercios con nosotros, que habló. Inclusive estaba la gente de la radio siguiéndolo. Sí, nuestros compañeros. La verdad es que te vas a dar cuenta que hay una realidad que es la del mano a mano, la de la calle, la de la gente. Después, yo lo escuchaba hace un ratito a Albino decir que eran todos chantas o todos truchos los encuestadores. La verdad es que yo lo que creo es que hay como una cosa de querer posicionar un resultado supuesto cuando falta un montón para la elección. Digo, son tan, para tu entender, pocos creíbles como lo eran hace también un año atrás. O digo, o es una herramienta que se toma a la hora de planificar la campaña y nada más. Yo nunca, y yo te propongo que revises para atrás. Nunca, digamos, creo que ninguna cosa, ninguna foto sea determinante. Esto es una película. Y lo de Santa Fe, lo de Salta... Lo de Salta para nosotros fue un gran éxito. Lo de Salta para nosotros fue un gran éxito, digamos, más allá de la cuestión solamente provincial, por la cuestión local. En la ciudad de Salta, un joven, dirigente, nuevo, fresco, apareció 40 días antes con nuestro apoyo y le arrebató a todo el poder político una campaña millonaria del candidato del PRO, una campaña millonaria del candidato Urtubey. Un tipo que se dedicó a caminar a la calle, a ir casa por casa, a estar con la gente, le arrebató a todo el poder político y a la plata, al látigo y a la chequera, como le decimos nosotros, le arrebató la intendencia. Una cosa realmente... Y eso lo ves como triunfo. Y para nosotros fue muy exitoso, el triunfo también en Orán. Y en el distrito donde se juegan la madre de todas las batallas, como dice nuestra provincia de Buenos Aires, ahí tenés resuelto el tema de las candidaturas bonaerenses, parece que de Narváez dicen los analistas que está mejor posicionado dentro de lo que es la interna del Frente Renovador. ¿Está resuelto? A mí me llama la atención, por ejemplo, en esos análisis que cuando veo sumados a los candidatos del Frente Renovador, aún dan como 36 puntos. Y después, digamos, el Frente Renovador, según el mismo encuestador, en la misma encuesta en la provincia, saca la mitad. Es raro, es raro, digamos, la matemática tiene que tener una lógica. Yo lo que creo es que falta mucho, lo que le pido a los candidatos al gobernador, que caminen, que estén al lado de la gente, que se comprometan a que vamos a cambiar el código procesal en la provincia para terminar con la puerta giratoria, que se comprometan a que vamos a tener hospitales que funcionen. Hoy me decía un papá, un bicicletero de Villa Elvira, me decía, flaco, hoy fui a operar a mi hija y no había suero, no la pude operar en el hospital provincial. Entonces, la verdad es que yo escucho eso y digo, ¿de qué encuesta me habla? Si la gente va al hospital y no tiene suero, si la gente sale a la calle y tiene miedo, ¿por qué no nos ocupamos de la verdad, de la realidad, de lo que pasa todos los días, del ser humano de carne y hueso? Hay una serie de problemáticas que se necesitan acciones políticas concretas y también mucho dinero. ¿Qué pasa con el tema de la coparticipación? No es un tema de prioridades. ¿Y la coparticipación? Es un tema de prioridades. ¿Cuántos segundos de publicidad son el suero para el hospital de La Plata? Es un tema de prioridades a la hora de gobernar. Y te llevo para el lado de la eterna discusión. Vos prendés la tele y encontrás cosas en la tele que después en la calle no las ves. Pareciera que hay como dos realidades, una virtual y una real. Si fueras presidente, volvés a destinarle, por ejemplo, esas partidas de dinero que fueron el fondo del Conurbano en su momento, que de verdad fueron un gran aliciente para la provincia de Buenos Aires. La discusión es mucho más profunda. La Argentina necesita una reforma tributaria. La Argentina necesita cambiar su sistema de impuestos. porque lo que le pasa a muchos municipios de la provincia de Buenos Aires le pasa a muchos municipios del país. Yo apuesto mucho a la gestión local. Yo creo mucho en que los cambios se construyen de abajo hacia arriba. Y esa conformación de núcleo de intendentes que lograron hacer ustedes en la provincia de Buenos Aires, ¿la has podido replicar en otro distrito de la República Argentina? Anoche, por ejemplo, estábamos en San Juan y quien lidera ahí el núcleo de intendentes es Marcelo Rego, el intendente de Santa Lucía. Un chico también de 41 años, un gran intendente. Es la perla de San Juan, Santa Lucía. Todos hablan de la gestión de Marcelo. ¿Y con los gobernadores? ¿Los podés, los estás logrando seducir? ¿Estás buscando dirigentes de líneas más altas, del orden provincial en cada distrito? Sí, lo que creo que también... Debe ser difícil para ellos, ¿no? También es importante. Manejarse con el gobierno nacional todavía, aquellos que son de extracción justicialista, decidirse de hacer un cambio como lo hicieron los intendentes en la provincia de Buenos Aires en su momento. Sí, también es importante, ¿sabés qué? Tratar de tener una coherencia a la hora de la construcción. Te vuelvo a repetir, es importante que quienes construyen, quienes hablan con la gente, expresen el mismo mensaje. Yo no quiero dirigentes en nuestro espacio que tengan miedo de decir quiero perpetua para los narcos o para los violadores. No quiero dirigentes que tengan miedo de decir que vamos a plantear ley de derribo en la Argentina para los aviones que entran ilegalmente droga en la Argentina. ¿Eso la Argentina lo podría instrumentar? Bueno, la mayoría de los países de lo que llaman comúnmente hermanos latinoamericanos lo tienen. Y Argentina lo tuvo. Argentina tuvo ley de derribo o decreto de derribo. Y te voy a contar algo, Argentina no tuvo ley de derribo o decreto de derribo en la dictadura. Tampoco lo tuvo en el estado de sitio decretado por Alfonsín. Mucho menos en el momento en el que Menem tenía que pelear por el intento de ruptura del orden institucional de Zeyneldin. ¿Sabés cuándo tuvo decreto de derribo a la Argentina? ¿En qué época? Cuando vino Chávez a la Argentina a la cumbre de las Américas. Que establecieron un decreto de derribo para proteger a Chávez. ¿Por qué decreto de derribo para proteger a Chávez y no para proteger a nuestros hijos de la droga? ¿Por qué? La Presidenta estuvo en Rusia, acaba de llegar. ¿Tenés alguna evaluación, alguna opinión de las políticas exteriores que ha tenido el Gobierno Nacional en este último tiempo? ¿Te parece que está bien apoyarse en Rusia, en China, por ejemplo? En realidad lo que yo veo es que Argentina hoy tiene que pensarse con el mundo, no contra el mundo. ¿Y de esta manera pensás que se piensa contra? No, Argentina tiene que pensarse multilateralmente. Tiene que establecer relación seria con todos los países del mundo. ¿A mí qué me preocupa? Que un año somos venezolanos, que otro año somos chinos, otro año somos rusos. De acuerdo a ver a quién le podemos sacar un seguro para el Banco Central para tratar de blindar el sistema de reservas. La Argentina para aumentar sus reservas. Necesita inversión, inversión genuina. Necesita que vengan empresas que generen trabajo para la gente. Necesita desarrollar tecnología, aumentar el valor del conocimiento. Esa es la Argentina que viene. Gracias por venir, Sergio. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchaban, lo veían a Sergio Massa, candidato a la presidencia por el Frente Renovador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!